Víctor, victoria importantísima que el día de hoy contra los Tigres, ¿cuál fue la clave de lograr un resultado como este en el día de hoy? Yo creo que fue muy evidente hoy el buen trabajo que hizo la parte ofensiva, o sea, ahí jugamos un juego muy positivo en la parte ofensiva, moviéndonos también agresivos en las bases, los muchachos creando momentos, y yo creo que eso fue la clave del lado ofensivo, y bueno, Víctor, que puso un tremendo ajuste, después de hacerle esas tres carreras, pudo por lo menos dando cuatro innings, que siempre te da un buen chance de poder utilizar de la mejor manera los brazos en el día de hoy. Con esta victoria, los Leones se acercan un poquito más a los Tigres del Licey, que es el cometido. ¿Qué tal se sintió poder obtener esta pequeña racha positiva que tienen los Leones hasta el momento? Yo creo que es súper bien, porque aquí todos los juegos son importantes hoy en día, tú sabes, el acercarnos poco a poco al segundo lugar, que es la meta ahora mismo de ir detrás de los Tigres del Licey, se obtiene ganando juego por juego, no importa quién sea, si son los gigantes, si son las estrellas, hay que salir bien preparado, hay que darlo todo, y bueno, y seguir avanzando paso a paso. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Gracias.